Durante el homenaje que se realizó a la Organización de los Juegos Panamericanos Junior en el Consejo Municipal de Cali, evento al que asistió la gobernadora Clara Luz Roldán, los deportistas que fueron galardonados y dirigentes deportivos a nivel nacional destacaron a la Administración Departamental por la organización y apoyo a estas justas deportivas que se llevan a cabo en el departamento. Y la verdad es que hay que seguir en ese apoyo, como hoy los Juegos Panamericanos Junior, fue un espectáculo Colombia, tantas medallas, rato que no se veía eso y la idea es seguir apoyando para que siga pasando esas hazañas y le sigamos demostrando a los países que nosotros somos berracos, tenemos potencia y podemos ganarle una Olimpiada y un Mundial. No, pues súper feliz porque eso es algo que los ayuda a todos, a todos los jóvenes, a entrar en un deporte que los ayuda a salir de las drogas, bueno, este deporte los ayuda a estar en buenos caminos, no solamente estar en de las drogas y estar aquí en este momento, para mí es un placer porque no sé qué sería mi vida sin este deporte. Desde el Ministerio del Deporte también reconocieron la gestión del gobierno del Valle para sacar adelante los Juegos Panamericanos Junior. Una pasión que hemos reconocido durante hace mucho tiempo en la doctora Clara Luz Rondán, en su equipo de trabajo en Indervalle, incansables gestores de un deporte que día a día significa más para el país y que obviamente nos muestra un Valle referente y ganador que necesariamente debemos emular para seguir mejorando en el deporte colombiano. El Departamento del Valle aportó la mayor cantidad de atletas para conformar la Selección Colombia en estos primeros Juegos Panamericanos Cali-Valle 2021. Juegos Panamericanos Cali-Valle 2021.